Con aires de renovación total que incluye nuevo dueño, nueva dirección y nuevo chef, abrió sus puertas en Irigoyen 2049 Eco Pub, un espacio gastronómico para almorzar y cenar. Puede hacerlo allí en el salón o llamando al número del delivery, que es el 442-5900. Durante la semana y aceptando la gentil invitación de Eduardo Pereira, su propietario, pudimos degustar algunas de las especialidades del lugar. Imperdible es el porteñito, que alberga en un pan de figasa, jamón crudo, muzarela, albahaca y tomate. A la hora de elegir pizzas, las variedades son todas muy deliciosas. Calabresa y muzarela, algo distinto pero muy sabroso es la especialidad de muzarela, panceta y huevos fritos. Están las clásicas napolitanas, la de muzarela, jamón y morrones, la primavera con huevos duros picados y la tradicional fugaceta. La pizza hot lleva muzarela, carne picada y salsa blanca y no se prive del placer de probar la especialidad de trocitos de pollos y salsa mixta. Para los amantes de los mariscos está la pizza correspondiente, como así también la variedad de muzarela, palmitos y salsa golf. Hay más de 10 combos muy ricos que incluyen gaseosas para almorzar o cenar en el salón, que está totalmente climatizado y equipado con plasmas para disfrutar de espectáculos deportivos y musicales. Ya abrió el nuevo Eco Pub y definitivamente no se lo puede perder.